Con total normalidad, soportó la comuna de los Andes el frente de mal tiempo que incluyó tormentas eléctricas durante la madrugada de este viernes y donde no se reportaron anegamientos ni situaciones complicadas para las personas. Lo único problemático fue que a raíz de la tormenta eléctrica hubo algunos sectores de Centenario que se quedaron parcialmente sin energía. Funcionaron bastante bien los sumideros de aguas lluvias, se recuperaron bien toda la cantidad de agua que se desplazó hacia el lado poniente y no tuvimos mayores inconvenientes. Me imagino que siempre había preocupación por estos típicos lugares donde se generan conflictos. ¿Estaba la unidad de emergencia preparada o en estado de alerta ante cualquier situación? Sí, correcto. Este es un trabajo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo ya con el tema preventivo, principalmente limpiando los que son los cauces de agua en la vía pública, limpiando los sumideros de agua. Un frente de mal tiempo que no provocó problemas tampoco en el sector del camino internacional donde se estuvo constantemente monitoreando una posible crecida en el caudal del río, considerando el alud que se registró en el mes de febrero y que mantiene preocupados a los vecinos y a las autoridades pertinentes. Junto con la evaluación de esta primera lluvia, órdenes insistió en el llamado a los vecinos para que puedan limpiar canaletas y revisar los techos de sus viviendas, pues de esta forma evitarán anegamientos en sus hogares. Además, informó que este plan de invierno preventivo continuará desarrollándose durante estos días. Todo eso está enmarcado en nuestro plan de invierno 2013, se va a continuar con la limpieza de los sumideros de agua lluvia en el damero central y también en los sectores aledaños al centro de la ciudad, vale decir Centenario y algunas otras poblaciones que siempre se hace limpieza a los sumideros. Según los datos estadísticos, esta lluvia en los Andes arrojó 15 milímetros de agua caída. Para cualquier situación de emergencia que pueda generarse con nuevas lluvias, las personas afectadas pueden solicitar el apoyo de las cuadrillas de dicha unidad llamando al celular 7897 4742, el cual se encuentra disponible durante las 24 horas.